hola a todos muy buenas bienvenidos a un nuevo capítulo de grounded vamos a seguir más o menos donde lo empezamos ahora os cuento vale nos vamos para dentro del juego y como veis pues aquí estoy cerca de los rayos bueno de hecho estoy en uno de los trípodes pero porque estoy viendo al señor el cuervo y por lo que tengo entendido las plumas van cayendo donde bueno pues donde al alza el vuelo el cuervo vale si le pilláis las posiciones pues por lo visto bueno pues mira al alzar el vuelo vale ahí hay una posibilidad o algo así de que dejas de caer plumas eso sí si no hay plumas ya pero claro yo me he venido aquí muy emocionado corriendo porque lo he ido desde casa y relativamente cerquita y aquí lo único que hay es una tejedora dando por culo yo aquí plumas una la justita si espérate tú al final pues hombre a ver plumas plumas como que no no de estar tendrían que estar aquí bueno en fin que por lo visto es como un poco random sabes y a lo mejor no salen todos el caso es que yo pensaba que las plumas a lo mejor eran tenían fin vale pero no las va dejando caer el cuervo así que pues nada vale pues bueno teniendo en cuenta de esto vamos a volver para base en concreto esta miseta ahí moví el marcador de la seta volví desde desde el patio superior he estado poniendo patio alto en algún vídeo lo corregido porque bueno no sé me dio el venazo de llamarlo patio alto y el caso es que el patio superior así que nada a ver vamos a actualizar las cosas son 4 28 nos da tiempo a irnos para allá y dormir allí vale tengo por aquí seda vamos a cogerla toda vale y vamos a coger también por aquí que se ha debido a hacer pastita vegetal por qué pues porque yo creo que se pueden tamear los pulgones con eso estoy seguro y ya como vimos lo que se puede hacer una movida para mascotas pues vamos a intentarlo también vale fiambre de gorgojo vamos a pillar uno nos dice has descubierto fiambre de gorgojo que debe ser esto una tira deshidratada deshidratada que se ha convertido en fiambre seco y por lo que veo a lo mejor se puede estaquear que dices ahora vamos a coger la otra o se estaquea tío la comida se estaquea ya no puede echarse a perder pero lo malo de esto es que estén en pie no es barriga llena o sea al final al final lo que hace es como una lonchita vale como un pues es un coleccionable por así decirlo en fin que no sé no sé si sea bueno o malo ahora que lo iremos probando vale las maneras que este esté aquí vale igual es excesivo llevármelo ahora porque voy bastante cargado la verdad entonces voy a dejarlo aquí y bueno que cojones me voy a llevar a ver por qué porque allí tengo un baúl y porque allí es posible que me haga falta comida vale de hecho voy a meterme este stack de setas entero vale con esto y un bizcocho nos vamos nos vamos a ir vamos a echarle un trago a esta gotita que mira que rica ya no pasa alguna vez que de esta plantita me salen gotas ahí por eso no lo ha querido cortar corte las setas eso sí y a ver esto conectar tirolina me deconexión en curso esto yo no entiendo nada me hace falta 24 pero claro es que el otro chisme no lo tengo hecho todavía entonces no sé por qué ya me deja directamente hacerlo así que vamos a hacerlo desde allí vale de hecho bueno pues no nos vamos vamos dirección dirección a aquí al al patio superior al ascenso al patio superior que a ver no está muy lejos pero bueno en tirolina evidentemente pues lo haremos mejor ya veremos eso sí ostias ahora pasa por el hormiguero o esto y por pegarme con ella es el paso por el hormiguero no me cago en la puta la soldado tío vete para el soldado No, no, no No vengáis a por mí O sea, es injusto Hay una araña de guay Tienes que petarla El peligro es esa mujer Esa mujer Tus patitas Ahí, ahí, atacadla Atacadla, ahí ya Joder Vengas hormigas a por mí Soy retrasadas Venga Vamos a ver si podemos Ayudar aquí un poquito Y ya nos hacemos esta arañita luego Uy, cuidado Eso nos gira Vale Ya hemos cogido colmillo de araña Y nos esperamos Porque ahí hay soldados Para aburrir Siempre hay que poder Aprovechad Porque las hormigas Bueno, en principio A ver Si lleváis el set de hormigas rojas Os ayudan 100% Las soldados Pero que no lo lleváis Pues hombre, las obreras Y tal No os van a atacar A no ser que las atacéis A ellas Así que Cuando te metas en el hormigero O te ataca una soldada Si te ataca una soldada La obrera Si lo ve Mira, hay un pulgón aquí Tío A ver cómo podemos hacer esto De la pasta Esta rara Pasta vegetal Ojo La verdad es que voy a pul Ahora Voy a ponérmelo donde la bomba ¿Vale? Al Al 3 Estas mierdas Se tiran Había un pulgón Había Bueno Vamos a seguir Que si no se nos hace Se nos hace noche Vamos a seguir Y si veo un pulgón Pues Se lo tiramos De todas formas Los pulgones Yo creo Por la noche Así en el ocaso Ya Como que no He oído uno Mira Ahí ¿Cómo coño se tira esto? Tío Mira, mira, mira Que se lo come Te tiro más Pero ¿Por qué no lo puedo? Porque se me lo ha tirado Muchísimo Ah, vale Porque se tira con esto Y pollas Vale Ya estamos con el pesado Del mosquito Pues paso ¿Vamos a coger esto? Buah, hay dos Chaval Venga, hombre Por culeros son, tío Voy a coger otro Un pulgón por aquí Hombre Déjame en paz Déjame en paz Forma de acceso Ayer subimos Bueno, ayer Ahí tengo un Nunca he matado Una luciérnada Pero es que no sé Si yo me atacaría En varias No sé probarlo Si quiera Joder Es que no puedo hacer nada Macho No puedo hacer nada A ver Hostia Coge esto Claro que no puedes Ah, se me olvidé Investigar esas cosas Y dejarlas Casi se me amas Creo que quería hacer Eh Bueno Vamos a tener que dejarlo ¿Eh? La luciérnada Por otra ocasión Porque es que Es que manda huevos Macho No he visto nada No he visto nada No he visto nada No he visto nada Se me hace de noche Y ya pues Me vuelvo idiota No, eso lo soy siempre Con los controles Sobre todo Es que Yo soy de De cambio Voy cambiando de juegos Y hasta que me habitué un poquito Vale, pues nada Aquí Estamos En el Patio Superior Pero Este es el patio Superior A Vamos a ir al patio Superior B O al revés Más bien Este sería el B De más bajo Y el A Pues Está por descubrir La verdad es que Me he hecho la escalera Pues Muy Muy a tomar por el culo Pero bueno A ver Supuestamente este viaje Lo vamos a resolver en breves Con el tema de la tirolina ¿Vale? Igualmente Tenía que ir al Tenía que ir allí Pero bueno Vamos a dormir Antes Si acaso Es que claro Llegas aquí Y dices ¿Para qué voy a dormir? Si se ve bastante Vale Metemos aquí esto Entonces Esta ya está Y me hace falta 24 Entonces La X Será para unir LB Sería para Para cambiar Entiendo B cancelar Y LB Revés Para ir cambiando De De accesos Por si hubiese más tirolinas ¿No? Entonces Vamos a unirlo con la X Conexión en curso Pues no Conectar tirolina Conexión en curso Claro Con ese B Pues tíos No me No me responde esto Que sí Que sí Con esa Joder Yo con toda la ilusión De poder hacer esto Tío A ver LB Y RB Para Bueno Para ir Iluminándolas Bueno Es que la X No me va a ver Con el ratón Con el ratón Tampoco Tío Construcción rápida Ah Que es así No dándole aquí Y con esto Ya me voy a casa ¿No? Digo yo Bueno Que ahorita es Las 9 y 2 ¿Pero sabéis lo que es eso? Es hora De Tamear un pulgón Podría ser Pero Es que no sé No voy a dejar Esta seda aquí Y todas estas mierdas Las dejaré también Pero bueno Vamos a dormir Vamos a dormir Quiero que pase la noche Hostia Que es un normal Tío No me echo el hacha Pero bueno Tengo la tirolina Puedo ir para allá Y así lo inauguramos No me echo el hacha Y era algo Que Que ya lo podía Hacer Porque teníamos Las mandíbulas De termita Las plumas De cuervo Y la mugre Están allí Pues mira Con el amanecer Nos vamos a hacer La tirolina Tomad por culo Yuhuuu ¿Puedo acelerarme? No No puedo cambiar Vistas Y tal Hombre A ver Evidentemente Tardas Muchísimo menos Pero Pero tardas O sea No se puede Acelerar Pero vaya Funciona Mira Ya estoy en base Que tarda 20 segundos De booty Bueno chicos Ahora la volvemos A utilizar No os preocupéis La forma de viajar La falta de Un helicóptero Vale Venga pues Vamos a Vamos a hacernos La El hacha De termitas Fabricar Vale Ya tenemos El hacha de termitas Vamos a ver Como mejora El tema Daño Vemos que tiene Tres barritas Velocidad Tres Y un poco Aturdimiento Una Y esto Hostia Fíjate Y la tengo A nivel Cinco Esto mejora Con creces Bueno 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 Al piñolo Esto ya da miedo Vale Vamos a Vamos a guardar Esta Aquí con mucho Mucho cariño Siempre Siempre cariño Por todos los lados Vamos a ver Si nos podemos hacer Algo de De armadura ¿No? Casco de cochinilla Bueno Nos hacía falta La pelusa Y todo esto Vale Eso es lo que tenemos Que buscar Pero ya tenemos El hacha Así que ya Podemos coger Cosas como Las crisálidas Y las termitas Pues las vamos a Las vamos a crujir Más Pregunta ¿Mejoramos este hacha? Yo creo que sí Por lo menos Un par de De levels Vamos a usar Esto está A nivel 4 Seleccionar Nos damos Piedra de afilar Quebradiza O sea Las tenemos que hacer ¿Verdad? Esto era Y esto no era Aquí tío En la forja ¿Qué se hacía? ¿Dónde se hacían Las piedras? ¿Las hacía yo Directamente? No me acuerdo De hecho No me acuerdo Ni dónde están Las piedras Aquí no Evidentemente ¿Y estarán aquí? Supongo que estarán En armas ¿No? Pues digo yo O aquí En miscelánea Lodo Mejoras Mejoras Vale Mira Tenemos aquí Coraza robusta Pero son como Las mejoras De tier 2 ¿Qué harán? Mejorar Más Las armas Vale Es mejorar Para mejorar Más Ah Ojo Que se pueden hacer Se pueden hacer Las Las piedras Ay Mi Papa Fragmento De cuarcita Macita Vale Pero esa es la macita Hostia Que se pueden hacer Claro Que esto Y yo tirando Los cuernos de larva Por ahí Uno y uno Tío Solo Que raro ¿No? Bueno A ver Que me hace falta La mesa Porque están De gilipollas Estos ¿Y dónde era? Iluminación No Miscelánea Aquí Vale Pues vamos a hacernos Vamos a hacernos De estas Nos hacemos 10 Por ejemplo ¿Vale? Y ahora nos vamos A la porja Y ahora aquí Si que le metemos Pues un poquito Un poquito De chup chup A esto Vamos a meterle ahí El 5% El 10% Y tengo 4 disponibles Y me hace falta Y me hace falta 6 Para el nivel 3 Pues me lo voy a hacer Claro que sí Fabricar 1 Fabricar 2 ¿Me podría hacer mucho más? Sí Efectivamente ¿Iría mejor? Pues sí Efectivamente también Me da miedo Lo de mejorar el hacha Porque a ver Es el pier 3 ¿No? Es la máxima hacha Yo creo que sí Yo creo que la vamos a mejorar No la vamos a jugar Hacen falta 8 chip más de estas Hacemos 5 6 7 8 Mejorar Toma ya Nivel 4 Y le mejoraría Venga Vamos a hacernos A nivel 5 Porque me gusta Me gustan las hachas Joder Vale Es lo típico Que no quieres Gastar Porque Las piedras Sabes que Tienen un tope Vale Ahora ya nos hacen falta Pegotes poderosos Pegotes poderosos No requieren Piedra de afilar Maciza Y El horno Carajos Es que yo creo que no tengo horno Todavía ¿No? Pues esto es cocina Pero Pero ¿Qué ha pasado? Chicos ¿Por qué no tengo horno? Porque Todavía no hemos hecho el horno Cago en la mar Seguro que pedía algo Algo raro ¿No? Barro Trozo de carbón Claro Pedía el trozo de carbón Pues Pues de momento no Y ahora vemos si nos tenemos que hacer una armadura de esas de chisporroteo Pero bueno Pero bueno A ver Lo que sí Maltillo Claro Lo malo es el escudo El escudo no le quiero mejorar Porque tengo el 2 Quiero hacerme este Pero me hacen falta las pelusas y crisalias Vale Entonces en principio esto está allá Vale Tenemos aquí Cuerda Vamos a cogerla Mira vamos a meter Un montón de cuerda Que se vaya haciendo ¿Vale? Eso por ahí Luego no sé que tengo que dejar Ah vale Tengo que investigar Cosas Esto es un lío Es el capítulo del lío Pero vamos a analizar esto Ahí tenemos Pegamento para reparaciones Muy bien Y tenemos la sal Que no sé para qué servirá A lo mejor para encantar las armas Y ponerlas saladas No Bueno Flecha de sal Posiblemente también Vale Pues ya tenemos eso Entonces vamos a colocar nuestras cositas En nuestros baules Que ya sabéis que los Pasé un tiempo haciendo todo esto Parte de termita Vamos a meter aquí Me va a hacer falta Otro de bichos Otro baulcito de bichos Esto es para tamear La cuerda La sera en principio Lo vamos a dejar Esto es para lo del pulgón Me lo voy a llevar Pues encontrársemos un pulgón Vale Y el resto de cosas Pues hombre Son Utensilios varios La verdad es que no tengo Mucho inventario Pero bueno Esta comida también va a caer En ya De hecho De hecho va a caer En ya mismo Consumir Vamos a pegarle Unos Traquitos a esto Dos Abusando Y con esto y un bizcocho Yo creo que ya nos vamos Tengo mi hacha Súper guapa Por cierto Ya esto ya parece Valheim Y aquí pues Pues nada Nos dice conectar Tirolina Pero en realidad Lo que tenemos que hacer es así Claro Soy gilipollas Esto va En una dirección Tendría que hacerme Otra ¿No? Otra para ir al revés Habría que hacerse Dos tirolinas O dependerá De la caída Claro Esto parece que está Liso Pero Es que no sé Cómo funciona Esto tío Esto cancelas Las tirolinas Tío No eran de dos No, no Pues nada chicos Que bien Qué bien No lo hemos pasado No sé Tendré que hacerme dos Tío Una para ir Otra para volver Pues he dejado A ver He hecho bien En dejar la seda Haciéndose Porque claro Lo que he hecho mal Es no llevarme una Para allá Espérate Que estoy a tiempo Espérate Que estoy a tiempo De hacer otra tirolina Allí Y no pegarme 14 viajes En vano Lo siento Pero es que Tirolinas No tengo ni idea O sea Yo Por lógica Una tirolina Pues va en caída Pero claro Yo no sé Si voy a tener Que hacer caída O conectarla Desde aquí Simplemente O va con la física ¿Sabéis? Que tengamos Que construir Una Una plataforma Allí Más elevada No lo sé El caso Es que me voy A llevar Las cosas Que tengo falta Para construir Otro palo De estos Que de hecho Está A ver Tiro Tirolina Tirolina Seda Barro Y hierbajo Vale Pues nos llevamos Barro Que esto está En materiales Nos llevamos La seda Vamos a llevar Uno al menos Y el barro Que estará aquí ¿Eh? Bien Dos Dos Tres Cuatro Vale Ahora sí que nos vamos Vamos por la puerta Como las personas Y vamos a ver Mi trampa De gorgojis ¡Uy! Gorgojis Bueno Los vamos a dejar A ver si se aparean Ahí No Eso no funciona Funciona la trampa Pero bueno Pues nada Otro Otro paseo Tíos El paseo Que me tengo que llegar Vaya por Dios Aquí hay un bicho Poseso Todavía Están soltando Mocos de esos Vale Y la base De paso alto Es aquella Que está a tres metros Lo único Tenemos que hacer Una barri Cosas de esas También Que hace muchas cosas Macho Este juego Tío Empiezas El capítulo Y realmente No sabes Muy bien ¿Cómo va a ir? ¿O vas a piñón fijo? Alguna vez lo he hecho Lo que pasa es En este Si que me estoy liando más La tirolina Me ha Me ha engañado Vilmente Vale chicos Eso A ver un momento Porque me he ido Ahí Matando Gorgojos Otra zona De escarabajo Bombardero Hay que decir Que La verdad Sufro poco daño Pero Bueno A ver Tengo 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 la armadura De De mariquita Mejorada Quieras o no Bueno Pues nada El día de hacer el retrasado Parece ser Que soy Epit Tenemos el día de hacer el retrasado Pues sí Parece que sí Muy bien Nada Oye Le das una hecha nueva Y es que no No da una Pues a lo tonto Paso la mañana Tío Bueno no Las 10 42 Todavía Digo Joder Deben ser las 3 Ya Vale A ver Por aquí Bueno Subo directamente Por aquí Oye Esto era No Es Y farro A ver si va a ser cuarcita Que ahí había una Bueno cuarcita O mármol No me acuerdo Algo Bueno pues nada Yo Ya no digo nada No comento nada Sí que es cierto Que ahí Hombre Caerse entre la raíz Un poquito mala suerte Porque dado El mismo salto Vale Patio Parte A Ahora vamos a Patio Parte No Esto era Patio Parte B Nos vamos a Patio Parte A Aquí hay Cochinillas Que digo yo Que ahora me costarán Menos con este arma Es que este arma Ya mete Bastante más Ya de serie Metía mucho más Mucho más Que el hacha Que tenía Mejorada Al 25-30% Que la tenía No sé ¿Por qué soy de hachas? No sé Como puedo llevar el escudo Pues me ha venido Muy arriba Con el tema No es el mejor acceso Este Pero Vale pues ya estamos Aquí otra vez Entonces ¿Qué cojones hay que hacer Aquí? Pues mira Esto tiene caída Entonces pues eso Ha funcionado así Para allá Claro Lo mejor ya es Tendré que subir más Para conectarme Otro palito Aquí Digo yo Entonces Vamos a dejarlo Ya fabricado Tallos de hierbajo Y tal Vamos así A ver si encontramos Unos Tallitos De hierbajo Bueno Hay un diente de león Ahí Así que Esto Suele dar Supongo que cuatro Los dará No sé si hacían falta Cuatro o seis Porque esto Mira aquí Aquí cuatro Si no hay otro diente De león ahí Pero bueno ¿Cuánto era? A ver Pues eran seis Ah no Hay otro diente Y ya lo dejamos hecho Si dejáis los Los tallos Estos Así Ya he comprobado Que yo creo Igual me estoy flipando mucho Pero que tardan menos En nacer ¿Vale? Pues si os cargáis esto Ahora mismo Pues vais a sacar fibras Mira Esta La oséis El puto Sacaréis fibras Y tal Hierba seca No sé exactamente Que sale de ahí Yo supongo que fibras Pero Pero eso Que tardan menos ¿Vale? Los dejamos aquí Y proseguimos con la aventura Porque tengo que hacer otra allí ¿Vale? Entonces eso ya Ya lo miraremos ¿Vale? Aquí estaba el termitero Y se nos iluminaba Para un Para un laboratorio Por cierto Lo voy a decir ¿Vale? Aquí El otro día Haciendo tiempo Fuera de cámara Para que se hicieran las sedas Me vine a dar una vuelta Por aquí Este charquito A pillar un poco de barro Y pasé por aquí Que este refresco Lo tenía investigado Y había Una estación de campo aquí Que no tenía Claro Yo cada vez que pasaba por aquí Y se iluminaba Pensaba que era esta Hasta que de repente vi Que había esta Y me sale Estación de campo desbloqueada Y digo No la hostia Y claro Había una cinta De Wendel De esta del principio De Mira Brasabot He aprendido a encoger a gente O sea que bueno Que me lo he saltado completamente Pero Seguramente pues La mayoría de la gente La encontrase Vale Vamos a irnos Por aquí A lo de la bici Y a A pillar Crisálidas ¿Vale? Pillar Crisálidas Termitas Nos faltaba Lo de La pelusa Pero es que pelusa Tío Pelusa No puedo sacar pelusa El Crisálida yo pensaba Que era un poquito El rollo De mariposa Y tal Pero claro Al verlas en el suelo En el barro Allí donde las termitas Pues No me queda tan claro Porque las termitas Están robando Crisálida Vamos a ver si podemos Subir a por esa Directamente Y allí arriba No sé que hay Una piedra de Parmeo Puede ser Puede ser Sí Pues mira Una Crisálida Y otra más ahí De puta madre Pues mira Nos vamos a llevar esto Si es que me deja Porque a lo mejor Son de esas macizas Que me hace falta El mazo level 3 Bueno Son macizas Pero no No la tocha tocha Yo creo que ya había Algo por ahí Margo el quebradizo Ah mira Sacas quebradizo Y sacas macizo A ver que me estoy dando Con el techo Y estas Pues las voy a coger ahora Y eso de arriba No sé si la resina Bueno Vale Ay que se me ha quitado Esta claro No la tengo fijada ¿Cómo la fijo? Así ¿no? Ya está Vale ¿Esto qué es? Ana Es un Lijarro ¿no? Sin más Vale Pues Tasca Y ahora Tasca Tasca Mira lo que se coge Pellejo de De crisálida Vale Y salen dos De cada una Bueno Pues sí Ay ay Uy Cuantos Pellejos Bueno No sé si me hacen falta Esos bichos A ver Espera Porque ahora ya tengo que Tengo que farmear un montón de cosas Pero exactamente Casco de cochinilla Son La pelusa Cuerda Pero no se da falta Tal Cuero de crisálida Que se hará con un cacho de crisálida Me imagino Y bueno Lo del mazo Que no tenemos ni puta idea O sea Realmente la mariquita Esa para que cojones Hacía falta Para Para el escudo Era Mariquitas Caparazón Cuerda Y crisálida Vale O sea Hay que matar de estas Bueno Pues lo vamos a intentar Chicos Y por qué lo vamos a intentar Pues porque Pues porque tengo un hacha Bueno Bueno Pues he empezado bien Ojo Ojo Lo que le he quitado con el hacha Mamacita Mamacita Lo que le he quitado Con este hacha Y creo que es resistente Atajante No Lo del bloqueo Lo llevo mal Buah Rico farming Mugre Ah mira Te suelta la mugre Esta Vale Mira 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 Pulgón Es que habría que matarse Estas dos Joder Pero Que cabrón No 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 te vayas Que estoy perdiendo Un montón de pasta De esta No Lo voy a tener que hacer En un entorno controlado Donde no pierda platos Que a lo mejor esto no sirve Yo me estoy flipando mucho Ahora que se esté comiendo Ahora que se esté comiendo uno Ahora que se esté comiendo uno Sí, 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 sí Que quieran comérselo Claro que sí Ya, pero es que ya no tengo más plata Mascota Mascota chicos Tengo mascota La puedo Tiene ¿Qué dices? Tiene un inventario Hostia, pero igual muere No sé Eh, acariciar Eh, a ver cómo se acaricia Hola 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 Pulgui Tengo un pulgón Pues sí Se hacía con el plato Vale Joder Qué Qué gilipollas Qué capítulo Es gilipollas Macho Una tirolina Me flipo con ella Y luego no puedo Volver Por la Por la misma vía Me llevo Platitos de pasta Y me tameo Un pulgón Que Bueno Supongo que me seguirá Otra cosa es que No sé si morirá Tío Esto qué es Aquí Claro Yo no quiero Aquí Aquí Vamos pulgón Vamos a A cascar otro Bicho Ya No creo que Mora ¿No? Bueno Si le pilla un ataque De estos Así Entre medias Ahí está Está dándome Ánimos Pulgui Hostia Ha muerto Ha muerto Ha muerto La mascota que menos ha durado Del mundo ¿Veis? Es que ha pillado el salto de esto Y si la tía Cosechar restos Acariciar Puedo acariciarlo Está muerto Pero puedo acariciarlo Cosechar restos Cosechar restos Oh, que me dan una Que me dan una tumba Y carne Bueno A ver, está bien ¿No? Comértelo Comértelo Comerte lo que era tu mascota Pues sobre A ver Chicos La tumba Me la tengo que llevar Me tengo que consumir esto La carne Me parece un poco Cruda Es que no me lo voy a poner Pero la tumba Pues bueno Hemos aprendido A tamear un pulgón Y hemos aprendido Que se puede morir La vida La vida es dura Chicos Hay veces que Bueno Tienes un pulgón De mascota Te emocionas un montón Y luego pues Pasan cosas ¿Vale? No lloréis Que ya Ya lloro yo Por vosotros Mi pulgo De macho Un poco me gusta esto Tiene que estar así Cambiando Vamos a tirarlas Tirarlas todas Para llevarnos un montón Muy bien Ese joystick Magnífico A ver Pues Pues muy bien Oche Un poco la mierda ¿No? Mira, mira Es que están cayendo ahora No es mal que se quedan pegadas arriba Vale A ver No tengo flechas No veo Pero Vale Uy, un pulgón Es que no tengo platos Ya, tío Bueno Vamos a cosechar mierda A esta Al final hay que abrirlas Y esto requiere su cosita Esa creo que ha tirado uno solo Me va a atacar una Marequita Marequita Ahí está Ahí está No le pillo yo mucho Hay que hacerlo justo cuando Cuando carga Pero claro Vale Pachitos No sé No sé No sé el cuero cuánto consumirá Pero Viendo las vallas Fácilmente Dos O uno Vete a saber O cuatro Porque se están tirando dos No sé Nos hemos llevado un montón De aquí Lo que pasa es que Esas no han tirado ¿No? aparación de mariquita este que llevas las cosas que llevas que hago tiro comida y comida vamos a comernos eso ah, que no he comido crudo ya decía yo estoy envenenado pues si, amigos, soy gilipollas vale, bueno, a ver es tarde, eh, para ir a las termitas es tarde, pero nos hemos hecho unas cuantas cositas aquí no sé si... bueno, yo creo que aquí no hay más lo único, bueno, que se reseten y si no, en la grieta la grieta sí que hay, podemos intentar bajar a la grieta un poco todas las larvitas esas ya también las debo de petar bastante bien con este hacha bajamos, pillamos unas... ese moco que hay ahí ah, mira, pues esto tenía... mira, aquí seguramente salía alguna vale, vamos a... había una ciencia, tío sí, 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 había una ciencia o... uy, casi la lío que se cogía desde... desde arriba también aterrizando, pero claro ¿dónde está eso? eso trisorito uy, mira, 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 mira todo lo que hay de farming ahí yo creo que la otra vez salté bueno, me voy a saltar para allá poder indispensable, el diente de león aquí ¿eh? yo... mira, hay una crisálida además que yo juraría que pillé unas piedras de estas pero no pueden ser las mismas no, no porque soy gilipollas porque tengo el día tan subnormal un día de... de cortar el capítulo y irse a dormir ya, tío está la hoja, bueno, no, está muy lejos a ver, asquerosa ven aquí, que te quiero probar claro, y voy sin... voy sin estamina bueno nueve, nueve nueve hachazos, tío mira, me da mugre mira, y aquí hay crisálidas esto me lo llevo inactivar a la... a la bicha esta que está ahí bueno, ya que farmeamos mierda de esta pues farmeamos bien hay uno dos vale, diecinueve el... no sé si están estackeadas todas en el mismo pero si no está la cosa mira, ahí ahí había ciencia, sí o una baticosa no sé exactamente qué es bueno bueno, la verdad es que yo pensaba que la hoja te subía allá arriba ahora vuelvo a pasármelo de la otra vez no sé dónde estoy, pero creo que por ahí se sube ajá, no me pienso meter con eso y por aquí no hay salida, así que qué bien qué bien que me van a vestir no, no, eso es una chisma de estas joder, qué bien, se me está acabando la luz esta es la hoja, ¿no? o sea, yo subí por ahí la otra vez cuando me caí y debí de irme ajá, por aquí vale, por la cinta vale lo siento, pulgón te domesticaría pero la verdad es que se me ha cortado el rollo porque si puedes morir es un poco mierder esto, eh mira, chicle chicle no nos hará falta pa' algo y seguro que no se... claro, es que ya no es que no me caen más cosas físicamente, tío si me quiero llevar todo tengo que tirar las setas en todo caso voy a comer unas cuantas setas a ver si podemos hacer el invento de tirarlas todas y ahora con la pala lo cojo lo cojo porque es que si no, luego no me acuerdo de dónde está el chicle y esto no sé, no tiene pinta de resetearse desde luego dos cachitos de chicle y esto y esto pues estoy lleno vale vale, cojo esto y ahora me vengo por aquí y veo que el tubo está ahí de hecho hay algo ahí, ¿no? hay una muela o algo así y el tubo está ahí pero las piedras que estaba yo farmeando ¿dónde estará? bueno, aquí hay otra también, o sea, está todo lleno de piedrecitas venga, vamos a irnos a esta estoy estoy full, tío y lo jodido es que me voy a llenar de piedras y no voy a poder salir tampoco así que vamos para allá a buscar el la ruta de acceso otra vez de ascenso, mejor dicho y tenemos que dejarnos car por esa tubería, ¿eh? en algún momento pero yo creo que nos vamos a ir al refugio o bueno, por lo menos no sé, no sé si aprovechar la noche cuando dejo es que son las noventas entre el que llego al refugio y tal ya la noche es muy larga, pero pues mira, igual para terminar, chicos nos vamos a intentar dejar caer por la tubería ¿vale? o esa ciencia estaría muy bien cogerla eso sí, no sé por qué lado ahí está el faro tumbado la cosa es que he perdido la referencia de la tubería la referencia de la tubería completamente no he visto nada y claro, como ya sé ya sería cruzar al otro lado, pero bueno, vamos a alargar un poco más el capítulo a ver qué puedo hacer por aquí yo creo que allí yo creo que allí llego ¿vale? esto son cerillas es una locura es una locura, chicos lo dejamos aquí, ¿vale? vamos a es que si no se me va a alargar mucho el capítulo ¿vale? lo vamos a dejar aquí y ya veremos ah cuánto de jardinería abandonado bueno vamos a intentar colarnos por ahí farmear un poco más etcétera, etcétera, ¿vale? pero bueno, eso lo hacemos en el siguiente venga, hasta luego